El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha emplazado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a designar abogado para no generarle indefensión en la causa que se sigue en su contra por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En un auto, el instructor indica que, si bien la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, está representada por la abogacía del Estado, no consta representación alguna por parte de Álvaro García Ortiz, por lo que procede requerirle para que designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión. Fuentes fiscales avanzan que será la misma abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del fiscal general del Estado en este procedimiento judicial. Además, Hurtado da traslado a las acusaciones populares personadas para que en el plazo común de cinco días se pronuncien sobre su posible agrupamiento. Por otro lado, el instructor deja pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador, así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado manos limpias.